Buenas tardes tengan todos ustedes amigas y amigos guanajuatenses. Mi nombre es Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y soy presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en nuestra entidad en Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional. El día de hoy, a través de las redes sociales, quiero compartir con ustedes el posicionamiento de mi partido en el Estado en relación a dos acontecimientos que se han venido dando en nuestra entidad, principalmente en el importante municipio de León, Guanajuato. El día de ayer comenzó el desabasto de combustible en el municipio de León y no solamente en León, en algunas entidades federativas del país, como la Ciudad de México, Durango, entre otras, también se está dando este fenómeno del desabasto de combustibles. Esta situación justifica nuestros gobernantes. Ya Pemex anunció que en el caso de León se debe a que está en reparación un ducto de gasolina que transporta la gasolina de la refinería de Salamanca al municipio de León y lo corroboró el desgobernador Miguel Márquez Márquez. Nosotros creemos que este no es el principal motivo por el que se está dando este desabasto de combustibles en el municipio de León y en otras partes del territorio nacional. Hace unas semanas queremos informarles, los legisladores del PRI y del PAN a nivel federal y sus secuaces del Partido Verde Ecologista, del Nueva Alianza, entre otros, aprobaron la liberación de los precios de las gasolinas de los combustibles a partir del próximo año que ya se avecina. Y los especialistas en estos temas de los combustibles dicen que por lo menos se espera un incremento del 20% en el costo de las gasolinas para el próximo año. Esto simple y sencillamente es intolerable. México, como todos lo sabemos, es un país productor de petróleo y no puede ser posible que el día de hoy estemos importando más de la mitad de los combustibles del exterior, siendo un país que tiene petróleo y por consiguiente la posibilidad de refinar, de procesar el petróleo y convertirlo en combustibles para mejorar la economía de nuestro país. En Salamanca, en donde se encuentra una importante refinería de Pemex, ya hay plantas que se encuentran parcial o totalmente cerradas. Estamos viviendo en estos momentos una situación totalmente premeditada e intencionada por parte de nuestros gobernantes para generar las condiciones en las que en el próximo año los ciudadanos aceptemos dócilmente el incremento de las gasolinas, alegando la baja cantidad de combustible en nuestro país. Es por ello que nosotros, como partido político, queremos informar a los habitantes de Guanajuato, en particular a los amigos y amigas de León, que vamos a estar señalando los atropellos y las injusticias en este y otro tema por parte de nuestras autoridades. El desabasto de la gasolina, creemos nosotros, se debe a que las empresas, los negocios que se dedican a la venta de combustible, están empezando a acaparar y a especular con el precio de las gasolinas, toda vez que en el próximo año 2017 se va a dar esta mal llamada liberación de los precios de la gasolina, que no consiste en otra cosa más que en encarecerla en perjuicio de los bolsillos de los guanajuatenses y de los mexicanos. No lo podemos permitir. El segundo punto, el día de ayer, en el municipio de León, por la tarde-noche y a espaldas del pueblo leonés, los integrantes del ayuntamiento de dicho municipio aprobaron el incremento en la tarifa en el pasaje del transporte público de pasajeros en dicha ciudad. Esta medida es contraria al interés popular. Representa un incremento desproporcionado de aproximadamente más del 20% en relación a la tarifa actual, que es de 9 pesos y ahora, con esta medida, se va a incrementar a 11 pesos. Como todos sabemos, en el municipio de León, en los últimos años, se han padecido situaciones graves en cuanto a la movilidad y al mal servicio del transporte público. Como todos sabemos también, en el municipio de León, empresarios y prominentes políticos panistas tienen intereses y negocios con concesiones de transporte público en dicho municipio. Un transporte malo y caro no es lo que merecen los habitantes de León. Esta medida antipopular debe ser combatida por el pueblo leonés y Morena se sumará a este esfuerzo. En Morena no vamos a permitir que se siga golpeando a la economía popular. Ya viene un cambio verdadero. Morena es la esperanza de Guanajuato. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Muchas gracias.